Te amé Más de lo normal y pensé Que nuestro amor era infinito Como el universo hoy, hoy Se reduce a un verso, no sé Ni dónde ni cómo estaré ahora ¿Qué te ha sido? Mi corazón se fue contigo No sé No sé qué hacer conmigo Quiero olvidar que algún día Me hiciste feliz Pero es inútil fingir No puedo, no puedo, no puedo Vivir sin ti La vida después de ti Es un castigo sin fin Y no sobreviviré Mi cuerpo Sin tu cuerpo Antes y después de ti Nada es igual Para mí Me obligo a vivir en el cuero Y no sobreviviré Ni recuerdo Sin tu recuerdo Así es la vida La vida después de ti Diré Que esto no está matándome Pero eso no es cierto Me he vuelto El fantasma eterno Que habitan En tu recuerdo Y así Lo que un día fue Ya no es Maldita mi suerte Eres solo En mis sueños verte De amarte De amarte y de perderte Quiero olvidar Que algún día Me hiciste feliz Pero es inútil fingir No puedo, no puedo, no puedo Vivir sin ti La vida después de ti Es un castigo Sin fin Y no sobreviviré Mi cuerpo Sin tu cuerpo Antes y después de ti Nada es igual Para mí Me obligo a vivir En el cuero Y no sobreviviré Mi recuerdo Sin tu recuerdo Así es la vida La vida después de ti Era la vida Lo que sin tu definitions Era el sillón Sin tu cảm Gracias.